Carmen, Imelda, mi linda madre, tu mejor de mis años Ahí te diré lo que yo siento por dentro Lo que ha sucedido desde el momento que llegaste a mi vida Es la sensación más linda que he tenido Lo más bello que he sentido La razón para vivir Este sentimiento es tan diferente Que el pasado se diluye en presente en lo mejor de mis años Ha llovido en el desierto y ya las flores Están vaciando tu presencia Ha cambiado todo en mí Soy tan feliz que quisiera en el cielo escribir El poema más bello que hiciste en el mundo Y al lado tu nombre Y conseguir que los niños se acerquen a mí Para enviarte las flores más lindas del campo Para que te enamores Y eres la mujer que Dios me ha regalado Por eso me siento feliz a tu lado La que me comprende cuando estoy confundido Ella es el control de mis hijos sentidos Mi sueño es quedarme contigo para toda la vida Y llenarte de amor y alegría El resto de mis años Soy tan feliz que quisiera en el cielo escribir El poema más bello que hiciste en el mundo Y al lado tu nombre Y conseguir que los niños se acerquen a mí Para enviarte las flores Maldita del campo Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Moño, Bargui y Claudia Y el príncipe de la sala Billy Otero Rafa, crucería, Camilo y Julio César Acosta Amigos de verdad, verdad Ay, no me expongo a pesar de tentaciones Soy feliz completamente contigo Y cada día más te amo Quiero darte amor, amor sin traicionarte De igual manera tú lo haces Nuestro amor sincero es la razón Soy tan feliz que quisiera en el cielo escribir El poema más bello que hiciste en el mundo Y al lado tu nombre Y conseguir que los niños se acerquen a mí Para enviarte las flores Maldita del campo Pa' que te enamores Eres la mujer que Dios me ha regalado Por eso me siento feliz a tu lado A quien me comprende cuando estoy confundido Ella es el control de mis hijos sentidos Mi sueño es quedarme contigo Para toda la vida Y llenarte de amor y alegría El resto de mis años Soy tan feliz que quisiera en el cielo escribir El poema más bello que hiciste en el mundo Y al lado tu nombre Y conseguir que los niños se acerquen a mí Para enviarte las flores Maldita del campo Pa' que te enamores Javier Sarmiento Duto Rey Y Juan Felipe Montoya En la ciudad bonita